¿Cómo les va? ¿Qué tal? Uruguayos, ese es el título de la obra. Vamos a presentar a Martín Urruti, que es el director. Pablo Navarro, uno de los intérpretes muy bueno. Ariel Sainz de Geira, muy buen actor, la verdad que sí. Noelia Prito también, ¿cómo estás, Noelia? Muy bien, gracias. Bien, ¿qué cuenta Uruguayos? Uruguayos cuenta, digamos, tiene un relato que sería el relato más lineal, que es el que imprime la situación que nosotros vamos a ver, que son dos hermanos argentinos que viajan al Uruguay a cumplir la última voluntad del padre, que acaba de fallecer, hace un tiempo que no lo ven, y esa última voluntad de ese padre es ser arrojado al mar, sus cenizas. Ahora, lo particular que ocurre en eso es que ellos a la vez van a encontrarse con la que fue la segunda mujer del padre, a la que no conocen, que es una uruguaya, y que lo particular es que es más joven incluso aún que ellos. ¿Y qué es más joven que es Noelia? ¿Qué es más joven que yo? Una criatura. Una criatura, porque además lo conociste con 18 años. Claro. A tu pareja que debe tener 50 por lo menos, por lo menos. Más, todavía, creo yo. Un 60 y pico. Sí, en el transcurso de la obra ya tengo 24 años, se supone. ¿Y qué pasa con tu personaje, Pablo, que es muy distinto al de Ariel? Es muy distinto. Sí, sí, sí. Muy distinto. Cuéntenos. Bueno, nosotros somos hermanos. Soy el hermano más grande, Ignacio. El personaje de Ariel es el hermano más chico. Y se encuentran, digamos, en esta circunstancia. Vive él en Buenos Aires, yo en Bariloche. Y la excusa es, como dijo Martín, ir a reencontrarse con la mujer del padre en ese muelle. Mi personaje es un personaje cínico. Pero vos te crees superior a él. Y hay como un trafondo de eso, digamos. Pero me parece que está bueno lo que decís. Él se cree superior, pero no lo es. Se cree superior, ¿no es cierto? Se cree no lo es, pero no lo es. Es un personaje muy débil, en realidad. ¿Cómo vivís tu personaje? ¿Vos sentís que él se cree piola al lado tuyo? No, yo creo que están construidos de una forma en que él tiene los sentimientos un poco más encriptados que el personaje que yo hago, digamos. En realidad, lo que nosotros también queríamos contar era la idea de que, en general, las personas sensibles se las asocia generalmente con personas débiles. Y, particularmente, la obra cuenta que la sensibilidad es un valor, es una potencia, es estar más vivo, digamos. Entonces, el entramado entre los dos hermanos es un poco el que está más tomado por la situación o está más intentando vivir la situación en el devenir de la obra. Es muy divertido tu personaje. Entonces, el más divertido de todos es el tema, ¿cierto? En la construcción nosotros reflexionábamos mucho acerca de... Teníamos algunas líneas en las que reflexionábamos mucho, que era... Si el tema es tratado con solemnidad, es medio una patada. Entonces, tiene que tener humor. Pero, además, no es un humor buscado que nosotros buscáramos en el sentido de poner el humor, sino en relación a que el humor aparece cuando las preguntas no tienen respuesta. Porque toda situación, como la muerte, donde uno se hace mil preguntas que nos convocan a todos, pero que no tienen ningún tipo de respuesta, porque ninguno sabe muy bien qué pasa, eso produce humor. Y a la vez, esa situación de... Pensábamos, bueno, esta cosa de estar frente al mar, esperar salir la luna, el espacio grande que se da, como para esas preguntas existenciales, ¿no? Y ese juego... No, no es tu primera obra. No, no es la primera obra que dirijo, dirigir... No, no, dirigir sí, pero digo, escribir. Tampoco. Tampoco. Lo que pasa es que el caso de la escritura de esta obra, y en general de las obras que yo escribo, es particular porque no hay una escritura previa, digamos, ¿no? La escritura está en juego, nosotros trabajamos con la improvisación, no como la búsqueda del personaje, sino como un valor creativo. Entonces, hay ideas, esas ideas se llevan al ensayo, a veces hay un texto mínimo o hay una idea preescrita, pasa por los cuerpos de los actores, y los actores devuelven sobre eso algo a veces mucho más potente que hace modificar ciertas cosas, ¿no? Yo siempre digo que el teatro es cosa de cuerpos, es como el texto vive en ese cuerpo, pero es cosa de trabajar el cuerpo. ¿Cómo impacta este amor? Lo conociste vendiendo artesanías, y a partir de ahí algo pasó, pero muy joven parece hombre. ¿Qué le habrá pasado a este personaje? Yo supongo que él buscaba otra vida en Uruguay, y yo estaba muy sola, y nos encontramos, nos enamoramos, y a partir de ahí a mí me modifica. Además, todo lo que sucede después, de alguna manera también me modifica. El encuentro con ellos, como mi familia, de alguna manera. Ahora, ustedes vieron qué poco que sabemos del padre. ¿Viste que uno cree que sabe de su padre? Sí, exactamente. La verdad que no sabe. Bueno, la obra habla un poco de eso, de la información tardía que ellos perciben en ese contexto, y que de alguna forma los sorprende, y los pone como en una suerte de nueva pregunta, digamos, es decir, ¿qué se hereda? Más allá del estado en el que ellos quedan en ese muelle, se hereda también una serie de interrogantes que son constitutivos de uno también, pero que uno los va a ir tratando de responder durante el devenir de su propia vida. ¿Cómo era el padre? ¿Quién era el padre? ¿Qué hacía el padre antes de que nosotros naciéramos? ¿Por qué se enamoró el padre de esta mujer y no de otra? Claro, ¿qué veía el padre en ella? Claro, claro, ¿qué pasó con su anterior vida? Es muy impactante el tema del padre en el teatro cuando estaba bien hecho, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves? No, que algo de eso a nosotros también nos va pasando en la obra, cuando estamos en las funciones. Lo descubrimos de diferente manera al padre también. Qué lugar entrañable, ¿no? El camarín de las musas. Sí, sí, sí. Es muy lindo. Sí, sí, sí. Es muy lindo. Es muy lindo. Me hace señas el asistente, pero no lo entiendo. Entonces, como no lo entiendo, miro lo que... Es que hay que preguntar directamente. Ya sé, ya sé lo que ya sé. La traducción es así, tiene algo de natural y algo de antinatural. Se desespera siendo mesenio. Yo creo que entendí que el programa termina acá y no tengo otro bloque. Creo que eso es lo que entendí. Nosotros también. Más o menos eso es lo que entendí. Ahora, vayas a ver a qué mesa me voy, porque hay dos mesas. Entonces, vayas a ver a cuál me voy. Me mandan a una mesa donde no tengo ni un libro para recomendar, ¿viste? Pero es la televisión en vivo, prácticamente. Días y horarios de función. Bien, estamos los sábados, 23, 15 horas, en el Camarín de las Musas. Y este viernes 7, este viernes que viene, estamos en el mismo Camarín de las Musas, a las 13 horas, en un ciclo que se llama Teatro Expandido. Así que aquellos que no pueden ir los sábados o que les interese ver la experiencia... Pueden ir a almorzar. Porque tiene una particularidad. La particularidad de los viernes es que teatro más un pequeño intercambio con nosotros. O sea que después la gente se queda y hay un, no sé si llamarlo debate, en realidad. Una charla con los creadores, donde entonces uno puede ir a preguntar cosas que en otra función no podrían. Martín, Pablo, Ariel, Noelia, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Camarín de las Musas, un lugar hermoso para ver buen teatro. Siempre me encontré con buenas obras de teatro en el Camarín de las Musas. Bueno, se terminó el programa. Quería recomendar Fragmentos de un discurso amoroso, que es un libro de Roland Barthes, que es mi libro principal durante toda la vida. Lo leo hace 30 años, leo ese libro. Hay una nueva reedición de ese libro que le digo, no, no deje de pensarla, no deje de leerla. ¿Qué más? Tengo todos mis libros en otra mesa, pero por ahí veo el último libro, Alain Badiou, Elogio del Amor. Y se terminó el programa. Muchas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo en otra trama en la televisión pública. Gracias por elegirnos. Chao. Chao.